¡Aplausos! 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 Salto, salto, salto de nota en nota Bailo, 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 me vuelvo loca Sigo, sigo, sigo que la fatiga Pasará, pasará, pasará Bailo, bailo, bailo cada momento Bailo, 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 lo siento dentro Bailo, 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 invento un paso Sin parar, sin parar, sin parar Salto, salto, salto de nota en nota Bailo, 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 me vuelvo loca Sigo, sigo, sigo que la fatiga Pasará, pasará, pasará